Bienvenidos a la asignatura Diseño Inicial Computarizado. En esta podrás ser capaz de diseñar un proyecto arquitectónico en tres dimensiones. Además de eso, podrás colocar en ese 3D todos los principios arquitectónicos que rigen la composición estética y armonía visual en la fachada. Lo harás a través del programa SketchUp. Es un programa computarizado que te ayudará a desarrollar tus capacidades como dibujador 3D. Muchos estudiantes al terminar este curso son capaces y empiezan emprendiendo y abriendo campo laboral como dibujante técnico en 3D. Así, podrás ser capaz de ver tu proyecto en diferentes escenas, tanto realistas como conceptuales. Y podrás diseñar el interior y el realismo de tus fotografías y de tus proyectos. Dentro de los requisitos para tu computador, debes de tener procesador de 1GB, 4GB de RAM, 16GB de espacio en el disco duro, 500MB de espacio libre. Tienes que tener una tarjeta de video de clase 3D. Si quieres profundizar en otros elementos importantes, ya que si tu computador no cuenta con estos elementos, no podrás instalarlo y si no instalas, tendrás problemas en el momento del dibujo o del guardado del proyecto. Puedes entrar a este enlace para más detalles y conocer qué tipo de computador tienes y las características necesarias para poder desarrollarlo. Si no tienes un computador personal, puedes buscar uno o puedes comprarte uno con las medidas necesarias para poder soportar el programa del dibujo.